Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Si mis hermanos en el pueblo católico miramos la conversión como una cosa excepcional que le sucedió a unas pocas personas, pero no era así en la iglesia primitiva, la puerta por la que todos entraban en aquella época era precisamente la puerta de la conversión y esa conversión, esa iluminación profunda del corazón, ese poder del Espíritu Santo marcaba en cada persona un antes y un después. Fíjate el lenguaje que utiliza el Nuevo Testamento cuando se refiere a esta realidad tan profunda. La gente hablaba de un nuevo nacimiento, la gente hablaba del hombre viejo y el hombre nuevo, la gente hablaba de un cambio radical, un cambio total, de modo que se llamaba a aquellos cristianos los santos. Ellos tenían conciencia de ser un pueblo santo y por eso aparecen esos textos tan hermosos como en la carta a los colosenses, él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido. Es decir que la vida cristiana para aquellos primeros creyentes no era una pequeña reforma, no era un pequeño masaje que se le hizo a una vida que parecía que sí estaba funcionando. Porque hay gente que se imagina que empezar a ser cristiano es como quien repara una pequeña grieta en la pared. Hay una pequeña grieta y bueno eso se raspa un poquito, se echa algo de estuco y de pintura y quedó arreglado. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿De qué tamaño es la obra que Dios ha querido hacer en nosotros? ¿De qué tamaño es la obra que Dios quiere hacer con nosotros? Y para que sepamos cuál es ese tamaño hay algunas señales. Cuanto más esfuerzo requiere algo pues más sabemos que es su proporción y su tamaño. Obviamente si yo veo que el Padre Celestial ha enviado a su hijo, a su único hijo, Dios no tiene más sino su unigénito y Dios ha enviado a su unigénito y lo ha enviado para que entregue hasta la última gota de su su sangre por nosotros. Oye, eso está diciendo que la obra que Dios quiere hacer es una obra enorme, es una obra magnífica, es una obra santa. Los que son papás, las que son mamás, háganse esa pregunta. ¿Qué se necesitaría para que tú entregaras a tu hijo? ¿Qué se necesitaría? ¿Qué podría ser digno de la vida de tu hijo? Yo creo que un papá o una mamá diría nada. Yo no entregaría a mi hijo por ninguna razón. Por ninguna razón. Piensa eso. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. En que Dios ha dado a su hijo único. En eso se conoce el amor de Dios. Entonces inmediatamente captamos que la obra que Dios quiere realizar es una obra inmensa. Pero ¿cuántos son conscientes de eso? Ahí es donde está el punto. Vamos a examinar el proceso que vive una persona, el proceso típico de conversión. Y vamos a reconocer en esas etapas, cómo esa obra maravillosa de Dios empieza a brillar dentro de nosotros. Y cuando uno se da cuenta de lo que Dios quiere hacer, entonces también descubre todo lo que uno le ha negado a Dios. Porque esa es la triste realidad. Le hemos negado a Dios muchas cosas. Y por eso, nuestra iglesia. Y por eso, el mundo está como está. Qué fácil es echarle la culpa a otros y decir que por obra de los políticos, o por obra de los científicos, o por obra de los artistas, el mundo está en la condición de pecado que está. Pero yo pregunto una cosa. El huracán de vida, de fuerza, de gracia y de santidad que tú recibiste, ¿dónde está? ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están los corazones que tú estás trayéndole a Cristo? ¿Dónde están? Cuando se hace esa pregunta, uno empieza a descubrir que uno es un mediocre. ¿Dónde están esos corazones? ¿Qué hemos hecho con la alegría del Evangelio? ¿Qué hemos hecho con los dones del Espíritu? ¿Qué hemos hecho con tantas enseñanzas de tantos congresos, convenciones, retiros, grupos de oración? ¿Qué hemos hecho con todo lo que hemos recibido? Y la única respuesta posible es, le hemos negado demasiadas cosas a Dios. Le hemos negado demasiado de nuestra respuesta al Señor. Entonces, hay que tener claro algo, mis hermanos. Hay que tener claro que el pecado da lo que tiene y el fruto del pecado es la muerte, nos dice San Pablo. No le podemos pedir al pecado, no le podemos pedir al pecado que dé vida, porque el pecado lo que da es muerte. Pero tú, que has recibido Espíritu Santo y yo que he recibido Espíritu Santo, ¿dónde está la vida? La vida nuestra. Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta. De la gente que tú conoces, ¿a cuántos has acercado a Dios? Y esto es para todos. ¿Qué edad hay que tener para empezar a pecar? Menos, lo lamento, menos que eso. ¿Qué edad hay que tener? Desde que empieza a haber pensamientos, conciencia y voluntad, así sea de modo rudimentario, ya aparece el pecado, así sea de modo rudimentario. Entonces, mi pregunta es esta. Por seguir la cifra que dijo el hermano. Si desde los siete años se puede pecar, ¿por qué no se puede evangelizar desde los siete años? Yo miro, por ejemplo, jóvenes o niños, como esta niña que está aquí, o este joven que está acá. Ahora, ese joven, este adolescente, estoy seguro que ya ha recibido muchísimas propuestas de pecado. Muchas. En un lugar como California y en un país como Estados Unidos, un niño o una niña a los 11, a los 12, a los 13 años, ha recibido cantidad de ofertas de pecado. Es decir, el pecado no se queda quieto. Los que se quedan quietos son los cristianos. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Quién le propone el pecado a los niños de 12 años? Otros niños de 12 años. ¿Quién le propone el pecado a las niñas de 13, de 14 o de 10? ¿Quién les propone el pecado? Otras niñas. Entonces yo pregunto a las niñas, si tu compañera que tiene 13 años, te puede proponer un pecado a ti que tienes 13 años, ¿tú no puedes proponerle a esa niña conversión? ¿Por qué ella sí puede proponerte pecado a ti y tú no puedes proponerle el evangelio de salvación a ella? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la pregunta. ¿A qué edad se empieza a pecar en un país como Estados Unidos? ¿A qué edad? No tengo ni idea. El hermano dijo que a los 7 años. Me voy a quedar con tu cifra. Te vamos a suponer que a los 7 años se empieza a pecar. Pues si a los 7 años hay quien te propone maldades, ¿por qué tú que tienes 7 años no puedes proponer bondades? Si a los 7 años ya ese niño es un pequeño, rudimentario, pero verdadero instrumento del mundo y de Satanás. Perdón que hable así, pero es la realidad. Si a los 7 años ese niño ya puede proponer vulgaridades, es que eso es lo que uno aprende como sacerdote, que los niños proponen a otros niños vulgaridades y las proponen a los 7 años y a los 8 años. ¿Por qué si un niño a los 8 años puede proponerle una cosa obscena a otro niño o a otra niña, ¿por qué no va a poder proponerle el Evangelio? ¿Y sabe por qué? Porque tienen más amor al pecado los pecadores que amor a Cristo los cristianos. Por eso pasa lo que pasa. Entonces es muy fácil criticar, es muy fácil mirar la sociedad, mirar un lugar como esta ciudad y decir, mire todo lo que sucede en Pomona y mire cómo está la juventud. Pero la gran pregunta es, si esos jóvenes están proponiendo droga o están proponiendo pornografía, están proponiendo todo tipo de relaciones de lujuria, de vicio, de pereza, de vanidad, de orgullo. ¿Y qué pasa con los jóvenes creyentes? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué están haciendo ellos con la luz que han recibido? Esa es la pregunta. Y por eso tenemos que hacer un recorrido. Porque Dios tiene un plan de crecimiento. Y en ese plan de crecimiento, que tiene por lo menos 21 pasos, que es lo que vamos a ver ahora, 21. Y yo creo que tú te vas a preguntar, ¿pero de dónde salieron tantos? Yo creo que me he saltado varios, son más de 21. Porque es el crecimiento hasta la madurez en Cristo. Y en ese proceso, a veces nos hemos quedado a mitad de camino. ¿En qué me he apoyado yo para hablar de estos 21 pasos? ¿Y de dónde saco estas señales de una conversión progresiva? Me he apoyado fundamentalmente en dos textos. Uno es el Salmo 51, que es el gran Salmo del arrepentimiento. Y otro es el capítulo 15 de San Lucas, la famosa parábola del hijo pródigo. Acompáñenme, hermanos. Vamos a mirar, como en una película, como se hace un santo. Vamos a mirar, como en una película, como una persona que puede estar arropada en las tinieblas y prisionera del pecado, llega a abrazar el mensaje de la luz y a entregarse por completo al Señor. ¿Qué fue lo primero que le sucedió a ese muchacho? El de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué fue lo primero que le sucedió? ¿En dónde empieza su conversión? Empieza en una palabra que no está en el texto sagrado, pero la podemos deducir de ahí. Fastidio. Asco. ¿Recuerdas a qué condición llegó ese hombre? Después de ser el hijo de una casa grande y rica, ha llegado a caer tan bajo que tiene que cuidar cerdos. Ustedes saben que el cerdo es el animal impuro por excelencia para la mente judía. Y este es un cuidador de cerdos. Y se encuentra en una necesidad tan grande. Y se encuentra en una privación tan grande. Que quiere comer la comida de los cerdos. Esa es la postración a la que ha llegado. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos saca de nuestra dignidad de hijos y nos lleva a comer alimento de cerdos. Es decir, nos rebaja, nos humilla, nos revienta, nos ensucia. Este hombre llega a esa condición. Pero, ¿qué nos dice el texto sagrado? Que tenía ganas de comer esas algarrobas que le daban a los cerdos. Y entonces dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen de sobra para comer yo aquí muriéndome de hambre? Ahí empieza la conversión. Ahí empieza la conversión en el rechazo al pecado. Y este primer paso ya es una expresión del amor de Dios. El día que a uno el pecado no le funciona, el día en que uno se siente abrumado por las consecuencias del pecado, el día en que uno siente que está perdiendo control, ese es el día bendito del amor de Dios. Porque ese es el comienzo de todo el resto del camino. El día que tú sientes o que ya sentiste porque yo creo que ya lo sentiste. El día que tú sientes esta no debería ser mi vida. Yo no nací para esto. Esto no puede ser ese primer rechazo, ese primer rechazo al pecado. Esa es la primera expresión de la misericordia de Dios. Bendita la hora, bendita la hora en que tú por primera vez sientes yo no debería estar en esto. Esa frase ya la pronunció Cristo dentro de ti. Esa frase ya es la expresión del amor de Dios y el primer resplandor de su luz en tu conciencia. Y ese es el primero de los 21 pasos. El fastidio, el rechazo al pecado. Esto no debería suceder. Yo no nací para esto. Esto es indigno, esto es sucio, esto es depravado, esto no tiene sentido, esto no va a ninguna parte, ¿cómo pude llegar a esto? Es lo que llamamos tocar fondo. Cuando una persona logra decir eso, cuando ya siente eso, ya tiene la primera base. Eso es lo primero. Llegar a sentir fastidio del pecado. Por eso, yo creo que muchos aquí lo hemos sentido, yo por lo menos voy a levantar mi mano, levante su mano por favor, quien haya sentido alguna vez en la vida esa experiencia de tocar fondo y esa experiencia de rechazo. Yo no nací para esto. Somos muchos benditos sea Dios. Yo les digo una cosa, es necesario cuando ustedes oren por la conversión de sus hijos, cuando ustedes oren por sus compañeros, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, lo primero que tienen que pedir es esto, que sienta fastidio, que sienta horror, que sienta asco de su condición, porque si la persona llega a sentir eso, ya dio el primer paso. Mientras la persona no sienta eso, sigue revolcándose en el lodo de los cerdos y sigue tranquilo. y por eso el demonio se ha inventado una estrategia que es la estrategia de despertar el orgullo del pecado para que la gente ni siquiera sienta esto. Cuando hacen esa marcha, la marcha del orgullo, puntos suspensivos, porque hacen muchas marchas de orgullo, el orgullo, ¿eso qué quiere decir? Eso es embadurnar de mentira y de ceguera la conciencia para que no sienta el fastidio. Porque el día que una persona siente fastidio de sí misma, de su cuerpo, cuando siente fastidio porque se queda sola y siente que algo le retumba en la cabeza, esa persona ya va a empezar un camino. Pero el que no ha sentido ese fastidio no ha empezado. Así que necesitamos pedirle a Dios eso. Que cada uno de los que son motivo de oración sienta eso. Cuando tú ores, por ejemplo, por tu esposo, tú ves que tu esposo lleva una vida apartada de Dios. Cuando ores por tu esposo, no empieces pidiéndole al Señor, Señor, que Él cambie, que Él se vuelva un buen esposo, que Él se vuelva un buen papá. Para orar en orden, lo primero que hay que pedir es, Señor, te ruego que este esposo mío algún día vea en qué está, que se dé cuenta en qué está y que sienta fastidio, que sienta asco, que sienta repulsión, que sienta horror, ¿qué estoy haciendo? Ese es el despertar de la conciencia y ese es el primer llamado del amor de Dios. El libro del Génesis en el capítulo tercero describe ese llamado en las preguntas que Dios le hace a Adán y a Eva. Ustedes lo pueden mirar capítulo tercero del Génesis que es lo que le pregunta Dios a Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso no era para que Adán sacara el GPS y dijera estoy en tal parte, no, no es ubicación geográfica, ¿Dónde estás es a dónde te ha llevado tu pecado? Eso es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es abrir los ojos y tomar conciencia ¿Hasta dónde he llegado? El hijo pródigo tomó esa conciencia y por esa conciencia dijo este no es mi lugar. Esa fue la pregunta que Dios le hizo a Adán Génesis 3. La pregunta que Dios le hizo a Eva fue ¿Qué es lo que has hecho? que es la misma expresión de extrañeza es muy hermoso ver que en el libro del Génesis la primera palabra que Dios dirige a esta pareja a estos nuestros primeros padres es una palabra que invita a reconocer en qué estoy ¿Dónde estás? qué qué lo que has hecho imagínate esa mujer que sale no se llama clínica se llama abortuario y Dios la detiene en la esquina y le dice qué es lo que has hecho qué es lo que has hecho imaginémonos ese político o ese abogado que pone su firma en un contrato y eso significa muchos más millones de dólares para gente que no necesita ese dinero quitando los recursos quitando la respuesta a los pobres qué es lo que has hecho ese es el primer paso y hay que pedirle a Dios eso cuando tú ores por tus hijos pídele a Dios eso que sientan fastidio del pecado que les fastidie que no puedan dormir tranquilos no les han enseñado esa oración entonces que lo que enseñan hay que enseñar esa oración Dios mío dañale el sueño a mi hijo oren así dañale el sueño a mi hijo que tenga noches malas que se le dañe la salud que no pueda con su cuerpo que no pueda con su conciencia que todo le hormigue que se despierte con horribles pesadillas esas son las oraciones de una mamá que ama pero claro el niño drogándose el niño metido en la promiscuidad el niño tomando licor el niño ay pero es que es mi niño y después de que el niño viene podrido de la borrachera y de las prostitutas ay que duerma bien mi niñito no que duerma mal que duerma muy mal que se despierte angustiado claro ustedes tienen que orar pidiéndole a Dios que le dañe el sueño a sus hijos que le dañe el sueño al presidente que le dañe el sueño a los congresistas que firman leyes inicuas hay que pedirle a Dios que le dañe el sueño a esa gente que no puedan dormir y que le dañe el sueño por supuesto esto es parejo que le dañe el sueño al obispo que no evangeliza que le dañe el sueño al sacerdote que no predica eso es sentir fastidio por el pecado y esa es la oración que hay que hacer y no tengas miedo de orar por eso no tengas miedo más vale que esa incomodidad o esa enfermedad o ese malestar lo lleve a conversión y no que esté tranquilo tranquilo y así tranquilo lo eche Satanás al abismo tú quieres un hijo tranquilo camino del abismo o quieres un hijo intranquilo hasta que se despierte y se convierta que lo que quieres que lo que quieres hay un segundo paso la persona toma conciencia conciencia de ser pecador fíjate que son dos cosas distintas una es fastidio del pecado y otra es conciencia de ser pecador porque son distintos porque normalmente cuando uno se siente mal y cuando uno no está convertido uno busca culpables entonces vamos a seguir con el ejemplo ya que les pareció tan gracioso lo de que duerma mal entonces vamos a seguir con ese ejemplo que pasa por ejemplo ese hijo que llegó borracho drogado y como la mamá hizo la oración de que durmiera mal el pobre muchacho casi no pudo dormir y al otro día dice no sé estoy como si me hubieran dado una paliza yo creo que la próxima vez no puedo mezclar el whisky con la cerveza que quiere decir que le echa la culpa a otra cosa afuera descubrir que uno es un pecador es dejar de echar la culpa afuera y es empezar a reconocer que uno necesita cambiar y ese es un paso muy importante porque uno vive echando culpas es que mi papá es que mi mamá yo escuchaba hace poco el testimonio de una señora que tuvo un papá drogadicto fumador y alcohólico y esta señora Dios la estaba llamando a la conversión y ella siempre decía es que como mi papá es que como mi papá Dios le hizo un gran regalo a esta mujer Dios le habló le habló al corazón y le dijo tu papá es tu papá y tú eres tú yo quiero que tú me aceptes tú deja el problema de tu papá conmigo yo quiero yo quiero que tú me aceptes ese es el segundo paso el segundo paso es dejar de echar culpas afuera que es que hay gente que está vendiendo vicio que es que hay gente quien es culpable de su alcoholismo ese poco hay gente que vende licor así así ellos venden y tú compras y tú compras y ellos venden en parte porque tú compras y si no hubiera demanda se les dañaba el negocio les voy a confesar un sueño que yo tengo saben como imagino yo la victoria del pueblo católico en un lugar como Estados Unidos yo imagino la victoria del pueblo católico no tanto en términos de presidentes ni de leyes ni de congresos sabe cuál sería la verdadera victoria de nosotros los católicos que toda esta juventud que anda drogándose y que anda emborrachándose dejaran de consumir que la gente que sale a ofrecer vicio en las calles tuviera que regresar con su puerco veneno a su casa el día que los que ofrecen droga no encuentren quien se la consume ese día empieza a cambiar la sociedad entonces la gente dice que la lucha contra la droga es un asunto de legalizar la droga es un asunto de meter más dinero es un asunto de la policía es un asunto de la DEA es un asunto de complicidades todo eso es verdad pero la verdadera solución al problema de la droga cuál es que se acabe el consumo esa es la solución cuál es la verdadera solución al problema de la pornografía que hagan leyes estrictas que hagan allanamientos que hagan jornadas si todo eso es cierto el día en que toda esa basura no sea consumida la gente dice oye mantener estos servidores enviando esta porquería vale y nadie lo está consumiendo mejor me voy a vender cacahuetes en cualquier esquina y se acaba el negocio hay que acabar los negocios pero eso solo se acaba cuando uno descubre que es uno el que mantiene el negocio del pecado ¿por qué subsiste el pecado? porque nosotros lo mantenemos ¿por qué subsiste la droga? ah porque hay mucha gente distribuyendo no seas tonto ellos podrían distribuir lo que quisieran veneno de ratas si quieren vayan y distribuyan no lo que mantiene el negocio es que hay alguien que consume el día que estos salgan con su veneno y se les ampollan los pies caminando y no consigan quien les compre ese día dicen yo mejor voy y pego unos cuantos ladrillos y se acaba el negocio esa es la manera de destruir los negocios incluso ustedes saben que pocas personas tienen tanto fastidio tanta ira frente al crimen del aborto como este servidor de ustedes pero yo soy consciente de una cosa la verdadera solución frente al problema del aborto es que la gente no vaya a esas clínicas esa es la verdadera solución esa es la verdadera solución porque esos médicos no pueden cobrar nada de su sueldo no pueden recibir nada del estado no pueden comerse nada de tus impuestos nada si la gente no vaya a abortar quítales quítales ese alimento del que viven quítales esos dólares malditos y tendrán que cambiar de negocio y se acaba el problema pero todo empieza en qué empieza en eliminar el consumo es mucho más fácil para el pueblo católico es mucho más fácil pelear y hay que hacerlo también yo no digo que esté mal hay que pelear en el nivel legal y el congreso y todas esas cosas que tú quieres pero la victoria va a venir cuando tú y yo dejemos de consumir y cuando tú y yo dejemos de consumir habrá sucedido algo maravilloso descubriremos que si existe pecado en el mundo es porque tú y yo lo alimentamos muchos de los que estamos aquí tenemos que ver con México por amistad por sangre o por lo que sea y ustedes recuerdan que en México existía un pueblo bueno había varios pero el pueblo más poderoso en aquella época siglo XVI eran los aztecas y ustedes saben que los aztecas tenían una diosa o dios que se llamaba la serpiente emplumada y seguramente saben también que la serpiente emplumada se alimentaba de sangre humana había que ofrecerle todos los días sangre humana a ese dios esa religión se sostenía en la sangre y la idea que tenían los aztecas es que cuando se acabaran los sacrificios de sangre humana a la serpiente emplumada se acababa la serpiente emplumada y ellos creían que eso iba a significar el colapso del universo había una cosa en la que tenían razón efectivamente cuando se dejó de dar sangre a la serpiente emplumada se cayó la religión de la serpiente emplumada la desplumaron ¿ves? así funciona somos nosotros los que alimentamos a la serpiente emplumada somos nosotros los que alimentamos los negocios ilícitos somos nosotros los que le damos fuerza al pecado y si tú le quitas fuerza al pecado se debilita por eso nos dice con un optimismo impresionante la carta de Santiago resistid al diablo y huirá de vosotros pero les confieso una cosa yo nunca entendí que quería decir eso de resistir al diablo hasta que ahora ya lo tengo más claro resistir al diablo consiste en dos cosas mantenerse en la fe en primer lugar y luego no alimentar a la serpiente emplumada si hay una bestia feroz que te amenaza y que te ataca y tú todos los días le das suplemento alimenticio harta agua mucho alimento luego te quejas de que tiene fuerza tu enemigo si tú lo estás alimentando ¿cómo te vas a quejar de que tiene fuerza si tú lo alimentas? hay que matar de hambre al enemigo hay que matar de hambre a la serpiente emplumada desde hoy desde hoy empieza a matar de hambre significa cero crimen cero pecado ni privado ni público ni cuando me ven ni cuando no me ven y eso es lo que tienes que decirle a los demás pero eso todavía es solo el comienzo mira lo que pasa viene un tercer paso el tercer paso es esperanza de alivio en Dios ese tercer paso es muy importante porque el que no tiene esperanza de una solución en Dios si no tiene esperanza tiene desesperanza tiene desesperación y el que cae en la desesperación cae en la de Judas y eso tampoco lo quiere Dios estos tres primeros pasos son claves te lo repito primero fastidio del pecado segundo conciencia de que yo yo tengo una parte en eso esto no es únicamente que allá la gente tan mala que es la gente hay como hace cosas la gente la gente si es mala no yo tengo parte en eso yo tercero esperanza de alivio en Dios luego viene el cuarto el cuarto es muy hermoso y se ve en el pasaje del hijo pródigo este muchacho toma esa frase tómala tú he pecado contra el cielo y contra ti porque fíjate que los primeros tres pasos que he mencionado esos primeros tres pasos son verdaderos son una base son un comienzo pero son muy egoístas se quedan únicamente en uno me fastidia como me siento soy incoherente soy un malvado soy repugnante pero bueno quizás hay esperanza para mí todo eso es muy egoísta ese cascarón de egoísmo se rompe por primera vez cuando uno toma conciencia de que uno ha ofendido a Dios fíjate como lo dice el salmo 51 contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces es decir uno se da cuenta de que uno ha cometido una ofensa contra Dios ese es el cuarto paso todos son importantes yo no hallo como ponderar a uno más que otro porque todos son importantes descubrir que uno ha ofendido a Dios es descubrir que mi condición de pecador no solamente me dañó a mí sino que yo dañé algo que Dios está haciendo Dios tenía un plan conmigo Dios quería algo conmigo yo dañé algo no solamente me dañé yo sino yo dañé algo algo que hubiera podido existir no va a existir y esta conciencia de haber ofendido a Dios es la que va a servir de base para el siguiente paso el paso número 5 la fractura de la soberbia ese paso equivale a un exorcismo la fractura de la soberbia porque hasta este cuarto paso uno se da cuenta ya uno se da cuenta de que obró mal y de que ofendió a Dios pero solo en el quinto paso que es la fractura de la soberbia uno verdaderamente se rinde y ese rendirse yo sé que a muchos aquí nos ha sucedido te acuerdas una vez que tú rompiste en llanto de arrepentimiento y sentiste que te quebrantabas aquí alguien ha sentido eso aquí quien ha sentido ese quebrantamiento que sentiste que te que te rompías por dentro y sentías dolor mira eso es real eso es real eso no se lo inventó tu cabeza sabes que es el quebrantamiento es la caída de los muros de Jericó y el estrépito de tus gemidos y de tu llanto es la expresión de que esa que era una fortaleza para Satanás ahora va a ser una casa para Dios ahora va a ser una casa para Dios y uno trata uno trata de no romperse y uno trata de justificarse y uno trata de mantenerse duro yo soy duro y uno se inventa explicaciones por ejemplo los hombres decimos si lo hice y que no pasa nada soy fuerte y soy muy fuerte muy fuerte yo soy muy fuerte ese llanto ese quebrantamiento es una bendición porque porque con ese quebrantamiento se ha roto la cadena el aislamiento mira mira esto cuando secuestran a una persona tienen que aislarla tienen que aislarla por supuesto tienen que esconderla cuando cuando le lavan el cerebro a una persona tienen que aislarla para que no oiga nada más el gran maestro del aislamiento que sofoca y que mata es el demonio y por eso el demonio trata de mantenernos aislados por eso el demonio quiere que la persona que está en pecado no le crea a nadie no escuche a nadie que solo oiga su propia voz que solo oiga la repetición de aquello que le seduce y le puede y le gana cuando por fin se revienta esa fortaleza cuando por fin se rompen esas murallas a través de las grietas que Dios hace empieza a entrar su preciosa luz y a través de las grietas que Dios hace empieza a entrar aire nuevo y a través de las grietas que Dios hace entra ese río que alegra la ciudad de Dios por eso decía San Agustín refiriéndose al llanto que le despertaban los salmos decía y mis ojos y de mis ojos corrían ríos de llanto que me hacía mucho bien porque en ese quebrantamiento y en esa fractura de la soberbia tú logras tres cosas primero dejas el discipulado del diablo el diablo es el primer soberbio el día que tú te humillas el día que tú te postras el día que tú le dices a Jesús ganaste tú Jesús ganaste ganaste ese día el demonio sale a perderse sale a perderse rompiste el discipulado del demonio y el demonio intentará que tú no hagas eso jamás que tú no te postres que tú no te dobles que tú te mantengas en tu postura que te mantengas en tu dureza pero serás bienaventurado si te revientas serás bienaventurado si te rompes porque a través de tus grietas entrará la luz de Dios entonces fíjate es necesario fracturarse bendita fractura bendita ruina que significa un nuevo comienzo entonces con la fractura de la soberbia dejas el discipulado del diablo inauguras un nuevo comienzo y empiezas a respirar el aire nuevo que te trae el Espíritu Santo de Dios y ese es ese quinto paso tan importante el quinto paso que es la fractura de la soberbia sexto paso aceptación interior de las consecuencias como se ve esto en el hijo pródigo él se da cuenta de que ha perdido sus derechos y por eso todavía hablando consigo mismo porque todavía no ha llegado a la casa del papá hablando consigo mismo de modo interior dice estas palabras voy a hablar con mi papá y le diré trátame como uno de tus jornaleros quiere decir que él se da cuenta todo lo que ha perdido bendito descubrimiento bendito descubrimiento porque de esa humildad y de darse cuenta uno todo lo que uno ha perdido también prepara el alma para luego estallar de júbilo al ver todo lo que Dios le devuelve es que sabes una cosa y este es uno de los problemas que tenemos con nuestros muy queridos jóvenes resulta que mientras una persona considere que todo se le debe nada lo agradece y eso está pasando mucho con nuestros jóvenes creen que todo se les debe todo se les debe así no funciona la vida cuando uno empieza a descubrir que hay muchas cosas que no se le deben a uno pero que uno las está recibiendo uno descubre el agradecimiento y descubrir el agradecimiento es importante porque te da la alegría que asegura la victoria acuérdate que un corazón alegre es el que está mejor defendido frente a las venganzas del enemigo porque el enemigo es decir el pecado satanás satanás no se va a quedar tranquilo con que perdí esta presa no el intenta recuperar lo suyo pero si satanás intenta recuperar lo suyo es decir esa presa que tenía es decir intenta recuperarte a ti y te encuentra humilde y feliz en Dios sus dardos nada pueden nada pueden porque estás feliz porque estás feliz por eso parte de la conversión y lo vamos a ver en otro paso parte de la conversión es que hay que estar feliz acuérdate lo que dice el apóstol san pablo en la carta a los filipenses estén felices en el señor gócense en el señor y mucha gente cree que eso de gozarse en el señor era una recomendación una sugerencia o una anécdota de san pablo no señor es un mandamiento oiganme por favor todos especialmente los que tienen mala cara oiganme es mandato de dios que uno tiene que tener buena cara y tiene que tener alegría en el alma es mandato de dios porque la persona que no tiene felicidad es la persona que es más vulnerable al demonio que es lo que hace el demonio siempre para tratar de ganar espacio en la vida de uno mira te voy a dar este poquito de felicidad pero si llega el demonio donde un cristiano verdaderamente convencido y el demonio dice mira te voy a dar este poquito de felicidad y uno le dice que poquito ni que nada si yo tengo todo tengo toda la alegría de Cristo a mi no me venga con poquitos a mi no me venga con poquitos mira mira te ganar una pelea este poquito de felicidad que se llama orgasmo este poquito de felicidad que se llama venganza que poquitos que poquitos si yo tengo un dios abundante tengo un dios que me da en abundancia que poquitos a mi no me vengan con poquitos y de aquí va entendiendo usted porque es absolutamente clave estar en gracia de dios y comulgar claro nadie experimenta más la abundancia de dios que el que abre la boca cuando le dicen el cuerpo de cristo y dice amén ay que delicia amén 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 este es el dios abundante que sigue de esa aceptación de las consecuencias el hijo pródigo no se quedó pensando y pensando habló no viene la confesión exterior que es la fractura del orgullo y la fractura de la vanidad ya se rompió la soberbia la soberbia es una cosa sobre todo interna es esa conciencia que uno tiene de hola yo como soy de relevante no se han dado cuenta ustedes lo relevante que yo soy lo importante que yo soy esa es una un juicio interior la soberbia de la soberbia dimana otra cosa que se llama orgullo el orgullo ya es comparación con otras personas la vanidad es lo mismo pero frente al resto de la humanidad entonces viene la confesión exterior que es el séptimo paso y viene luego la confianza en el perdón que para nosotros los católicos tiene la expresión perfectísima en la absolución que nos da el sacerdote y ese es el camino ordinario para el perdón de modo extraordinario si no se pudo uno confesar de ninguna manera pues Dios siempre podrá proveer me imagino yo pero el camino ordinario en una verdadera conversión tiene que estar sellado con el sacramento de la confesión es la confianza en el perdón y ahí viene el noveno paso que es el agradecimiento y la alabanza y esa es la parte que sale en youtube y eso es lo que ve uno yo la primera gente que vi brincando de alegría y de gozo yo había visto gente danzando levantando manos aplaudiendo pero cuando yo llegué a juventud renovada me llamó la atención que la gente brincaba yo no había visto los brinquitos y no los había visto y me di cuenta que brincaban los chiquitos y los grandes los flacos y los gordos hasta que un día yo dije voy a ver si yo puedo brincar y podía brincar podía brincar el agradecimiento y la alabanza cuando una persona lleva una vida agradecida lleva una vida en paz si tú quieres aumentar el nivel de paz de tu vida aumenta el número de veces que dices la palabra gracias como estamos en el país donde todo el mundo es práctico porque la cultura anglo es cultura práctica tú haz lo siguiente utiliza la técnica de los dos bolsillos en un bolsillo por la mañana llevas una bolsita con algo pequeño por ejemplo puede ser unas cuentas pueden ser unas lentejas pueden ser unas bolitas de plástico algo pequeño fíjate un consejo práctico quien creyera que estamos hablando de conversión vamos a suponer que son bolitas de plástico cualquier bolita cualquier adornito cualquier cosita chiquita de la cual puedas llevar muchas por ejemplo vamos a suponer que llevas unas bolitas chiquitas de colores de plástico y yo veo la cara que me están haciendo los señores como diciendo como se le ocurre a usted que yo voy a llevar una bola está pasando usted hágalo hágalo eso le sirve para dejar esa cara de dolor de estómago que trae es que hay una cantidad de gente que llega a estas predicaciones con cara de dolor de estómago y yo digo en el momento en el que ese hombre está allí desocupa el local bueno usted lleve las dos bolsitas mire póngame cuidado téngame paciencia mire usted se mete en el bolsillo izquierdo una bolsa de plástico vacía y usted se mete en el bolsillo derecho por la mañana una bolsa de plástico llena de bolitas y haga esta operación llegó el día lunes el día lunes usted sale con su bolsita llena aquí en la derecha y su bolsita vacía aquí en la izquierda y haga este ejercicio cada vez que usted diga la palabra gracias usted toma una bolita del bolsillo derecho y la pasa para el bolsillo izquierdo y al final del día usted mira cuantas bolitas pasaron del lado derecho al lado izquierdo yo sé que eso suena ridículo suena infantil suena tonto y hay un poco de gente que me mira con cara que usted que cree que yo voy a hacer eso pero hágalo tenga paciencia hágalo mire usted descubrirá que hay días en que a duras penas hay una usted no le da gracias a nadie usted lo único que hace es pasear su mala cara por todas partes eso es lo único que usted hace usted no le da gracias a la mamá porque no no ve que ella tiene que ponerme aquí al desayuno usted no le da gracias al papá porque no ve que él tiene que llevarme al colegio usted no le da gracias al profesor porque el profesor tiene que enseñarme no le da gracias al policía porque el policía tiene que hacer lo que hace todo el mundo tiene todo el mundo tiene deberes y usted lo único que tiene son derechos las personas que piensan así viven en la amargura porque consideran que todos los demás están en deuda con ellos y siempre que tú consideras que los demás están en deuda contigo nunca terminan de pagar su deuda y por eso se encuentra uno a tantos incluyendo unos cuantos jóvenes que yo nunca entiendo por qué tienen mala cara yo eso nunca lo he podido entender porque mire la juventud la juventud está llena de sueños está llena de esperanzas está llena de fuerzas está llena de posibilidades además muchos de ustedes jóvenes hasta buena cara tienen hasta buena cara tienen pero no es una cara de matón métase conmigo cura métase conmigo y verá métase conmigo ahora sí en la esquina lo espero cura métase conmigo deje su mala cara deje su amargura y cómo se deja la mala cara haga el ejercicio de las bolitas las bolitas las bolitas las bolitas las bolitas haga el ejercicio de las bolitas cuando usted se da cuenta de que usted no dice nunca gracias porque todo el mundo le debe todos le deben entonces usted dice uy estoy grave mañana voy a cambiar esa actitud entonces usted empieza a agradecer más y usted va descubriendo que cuanto usted más agradece más puertas se abren porque es que tu mamá se siente mal de que tú la trates como una esclava que tiene que tu papá se siente mal de que tú lo trates como un esclavo que tiene que tu profesor se siente mal de que tú lo trates como un esclavo que tiene que cuando tú empiezas a decir la palabra gracias a los seres humanos a cada uno le está reconociendo su dignidad y cuando tú le empiezas a decir la palabra gracias a Dios es tu dignidad la que estás descubriendo porque entonces ya tú no eres una máquina en el engranaje del universo eres hija del rey y eso es maravilloso eres hijo del rey gracias